Hola a todos chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo vídeo Y bueno, por fin estoy de vuelta después de aproximadamente un mes de no hacer vídeos Y bueno, hoy os traigo nueva serie para el canal La voy a llamar seguramente Steam Random Game o algo parecido Y bueno, voy a explicar dentro de un momento de que va la serie Pero primero... ¡Dentro intro! Y bueno, ¿de qué va a tratar la serie? Os vais a preguntar Bueno, es muy sencillo, supongo que por el título de la misma lo habéis deducido Sí, voy a jugar a un juego random de mi biblioteca Steam Que tiene aproximadamente... Lo vamos a mirar en un momento Tiene 495 juegos No soy rico Sé encontrar ofertas Y bueno, tuve mi época de vicio a los Humble Bundles y parecidos Y bueno, gracias a esto o a causa de esto Voy a poder hacer esta serie y yo creo que me va a gustar bastante hacerla Y bueno, lo que voy a hacer primero antes de coger el juego aleatorio Es irme a la página random.org y escoger un nombre aleatorio entre 1 y 10 Y esto lo que determinará es cuántas veces voy a darle a la ruleta Porque si nos vamos a Steam Rulet Que es la aplicación que nos hace escoger un juego aleatorio de tu cuenta Steam Es una ruleta y le puedes dar a la ruleta pues tantas veces como tú quieras Bueno, vamos a primero darle a generar número Vamos a ver cuántas veces le tendremos que dar dos Vale, perfecto Vamos a darle una A ver que nos sale en la primera No podría haber estado mal Jugar a este Pero le tendremos que dar otra A ver que nos sale Bueno, ha salido Wacamelee Vamos allá Un juego que hacía tiempo que quería probar Vamos a iniciarlo No sé si lo tengo instalado Si no, lo instalaremos en un momento No pasa absolutamente nada Así que bueno Ahora nos vemos Bueno, ya estamos dentro Me ha saltado la opción de mando recomendado No sé que voy a usar un mando Y bueno, vamos a ver de qué trata este juego Bueno, sé que trata de un... Eh... Plataformas Déjame humerme Venga, va Mapa Juego, tío Ole, que salpo Lucho Venga, pues vamos a la iglesia Pegamos así Y no tenemos nada más No, vale Pues vamos a la iglesia Vale, ya estamos a la iglesia Bien A ver qué me dices No me importa lo que me digas Venga Venga A ver otro momento Ah Eso es lo que quería Venga 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 Sí, hombre, sí La mansión del presidente Venga Vamos allá Déjame luchar Bueno Nos secuestran a la mujer Lo típico Bueno Venga Déjame Déjame luchar Venga Vale Ok Vale Bueno Venga Para la derecha Esto ya es un poco más normal No me preguntes ¿Por qué estoy saltando todo el rato? No lo sé Pura manía El Minecraft me ha hecho daño Chicos El Minecraft me ha hecho mucho daño Yo te que no Hubiera ido Pantada de carga Vamos a ver Venga ¿Qué quieres? Adiós Hombre Vale Vale Vale, perfecto Dolars Dolars De YouTube Mierda Vale Son bastante lentos Oh Sí Sí Nena Wow Este juego Lo tengo que jugar a tiempo completo Déjame Recuerda hacia el final de su ataque Basta Visio Red Visio Para Bes At �ime Si Haco Bajo De A Bajo ¡Como é Great encantando esto es esto es como un fatality del mortal kombat no sé por qué lo estoy comparando pero es que me parece lo mismo que tienes que os diga venga bosque del chivo venga va algunos fatalities que me encanta es como fatality hostias que dices que lo puedes coger no déjamelo déjame cogerte así me gusta es que me encanta uy este especial espérate voy a coger las monedas aunque no estás muerto vale perfecto hola vale si tú eres especialito cuando te quiero coger eso hostia este juego en este juego es el juego el goti esto ha sido goti no dime que esto ha sido no que voy a morir ojo 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 oh yeah me encanta me encanta es que no no voy a parar de jugar bueno yo creo que lo vamos a dejar aquí lo más seguro es que me lo me lo vaya a pasar quiero hacer un wall troop pero es que me va a costar porque wall troop requiere requiere cosas y bueno voy a intentarlo hacer porque de verdad me está encantando es un juego que oh yes no se como no se me había querido pasármelo antes pero bueno como siempre espero que os haya gustado like bonitos a este video un saludo y hasta la próxima adios chau chau